Paso de todo Paso de todo, yo paso de todo que estoy pasado Paso de todo, yo paso de todo que es demasiado No sé lo que pretende ni qué pasa contigo Yo paso de tus cosas y sigo mi camino Conmigo no te toques que yo no quiero lío Y voy a colocarme, y voy a colocarme Para viajar lo mío Paso de todo, yo paso de todo Del rollo del trabajo y del cariño Paso de todo, yo paso de todo Y lo que pienses tú me das lo mismo Paso de todo, yo paso de todo que estoy pasado Paso de todo, yo paso de todo que es demasiado Conmigo no vacile, déjame a mi manera Yo paso de cuestiones y vivo sin problemas Conmigo no hay asunto que pueda hacer la vida El mundo es un invento El mundo es un invento Para llorar de risa Paso de todo, yo paso de todo Del rollo del trabajo y del cariño Paso de todo, yo paso de todo Y lo que pienses tú me das lo mismo Paso de todo, yo paso de todo que estoy pasado Paso de todo, yo paso de todo que es demasiado Paso de todo, yo paso de todo Del rollo del trabajo y del cariño Paso de todo, yo paso de todo Y lo que pienses tú me das lo mismo La soledad me deprime La soledad no la quiero La soledad es mi agonía Con la soledad me muero La soledad me deprime La soledad no la quiero La soledad es mi agonía Con la soledad me muero La soledad me atormenta Cuando por obligación Pero el cambio no me asusta Si el que la busco soy yo Porque una persona sola Cuando se pone a pensar Se le pasa por su mente La mentira y la verdad La soledad me deprime La soledad no la quiero La soledad es mi agonía Con la soledad me muero Con la soledad me muero La soledad me deprime La soledad me deprime La soledad no la quiero La soledad es mi agonía La soledad es mi agonía Con la soledad me muero La soledad me deprime La soledad no la quiero La soledad es mi agonía Con la soledad me muero La soledad me deprime La soledad no la quiero La soledad es mi agonía Con la soledad me muero La soledad me deprime El Guadalquibí corriendo Caminito de esa ruta Oreba repartiendo A canelita y azúcar Hasta que llegue a la playa Va cantando en su orilla Por donde quiera que vaya Dice yo soy de Sevilla Yo pertenezco a los mares Y tengo mi residencia En un suelo de cantar Que me dio la providencia Guadalquí vida guaduce Luego te vuelves salada En cuanto llegas a la caneta Junta con sus playas Luego tú te sientes triste Y abandonas a los mares Pa' volver donde naciste A tu tierra de cantares Guadalquí vida guaduce Luego te vuelves salada En cuanto llegas a la caneta Junta con sus playas Luego tú te sientes triste Y abandonas a los mares Pa' volver donde naciste A tu tierra de cantares El corazón siempre tengo Entre Sevilla y Tiana Y a tu lado me entretengo Cuando llega la mañana Ella en ninguna se enfada Mira usted que maravilla La mitad soy de Tiana La otra mitad de Sevilla Me bailan los tianeros Que cantan los sevillanos Y los dos en medio de los puentes Abraza y se dan la mano Guadalquí vida guaduce Luego te vuelves salada En cuanto llegas a la caneta Y abandona a los mares Luego tú te sientes triste Y abandonas a los mares Pa' volver donde naciste A tu tierra de cantares Guadalquí vida guaduce Luego te vuelves salada En cuanto llegas a la caneta Y abandona a los mares Luego tú te sientes triste Y abandonas a los mares Pa' volver donde naciste A tu tierra de cantares Guadalquí vida guaduce Luego te vuelves salada En cuanto llegas a la caneta Y abandona a los mares Luego tú te sientes triste Y abandonas a los mares Pa' volver donde naciste A tu tierra de cantares Sueño con tu amor Sueño con tu amor Sueño con tu amor Nonai, nonai, nonai La conocí, la playa era en un verano al atardecer Estaba tendida en la arena como una sirena por donde pasé Sueño con tu amor Sueño con tu amor Sueño con tu amor Sueño con tu amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Tú eres un desierto vacío hasta el amor Tú eres como un hielo que no me da calor Tú eres un desierto vacío hasta el amor Tú eres como un hielo que no me da calor Mala mujer, mala mujer Qué loca he hecho por mi entro que es Mala mujer, mala mujer Qué me está haciendo a mí padecer Mala mujer, mala mujer Qué loca he hecho por mi entro que es Mala mujer, mala mujer Qué me está haciendo a mí padecer Mala mujer, mala mujer Qué loca he hecho por mi entro que es Mala mujer, mala mujer Qué me está haciendo a mí padecer Mala mujer, mala mujer Qué me está haciendo a mí padecer Mala mujer, mala mujer Qué me está haciendo a mí padecer Ve a mí padecer Lo asistió a mí padecer A la orilla del río yo voy a ver Mi barquita velera al amanecer Falucho y Naviro, la piropea Cuando baila mi barca con la marera Mi barquita tan flamenca Cuando empiezo a navegar A la ola marinera se escucha y te canta Rocío, Rocío, que guapa está mi Rocío Rocío, Rocío, que guapa está mi Rocío Que no se ve luna clara Cuando la marea subió Hasta se siente celosa la aguita de su río Que te cuente la María El arte de mi Rocío Rocío, Rocío, que guapa está mi Rocío Rocío, Rocío, que guapa está mi Rocío Que te cuente la María El arte de mi Rocío Rocío, Rocío, que guapa está mi Rocío Rocío, Rocío, que guapa está mi Rocío Que te cuente la María El arte de mi Rocío Creía que no volvería a enamorarme Creía que no volvería a amar a nadie En un amanecer De pronto vi una luz Y cuando desperté Apareciste tú Tú, 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 me enamoraste Tú, 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 me ilusionaste Tú, tú, cómo no lo hizo nadie Tú, 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 me enamoraste Tú, 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 me ilusionaste Tú, 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 cuando en mi vida entraste Contigo, canso, contigo, me siento buco Contigo, 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 quiero estar junto Contigo nada más Yo veo cielo azul Y me pongo a soñar No hay nada como tú Tú, 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 me enamoraste Tú, 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 me ilusionaste Tú, 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 cómo no lo hizo nadie Tú, 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 me enamoraste Tú, 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 me ilusionaste Tú, 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 cuando en mi vida entraste Tú, 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 me enamoraste Tú, 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 me ilusionaste Tú, 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 cómo no lo hizo nadie Tú, 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 me enamoraste Tú, 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 me enamoraste Tú, 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 me ilusionaste Tú, 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 cómo no lo hizo nadie Tú, 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 you enamoraste Ayer por mirarte, dinero yo daba, hoy vienes tú a verme y vuelvo la cara. Ayer por mirarte, dinero yo daba, hoy vienes tú a verme y vuelvo la cara. Que tú no puedes querer por tu conciencia inhumana, pero yo puedo querer a quien me da a mí la gana. Es de cordero tu piel, tu sentimiento de llena, de ti no quiero saber porque me da mucha pena. Ayer por mirarte, dinero yo daba, hoy vienes tú a verme y vuelvo la cara. Ayer por mirarte, dinero yo daba, hoy vienes tú a verme y vuelvo la cara. Que no se debe sembrar, eres muy mala su miente, con arma de peregrina y el corazón de serpiente. Qué mala es tu condición, qué malas son tus acciones, aunque no tienes perdón, pido a Dios que te perdones. Ayer por mirarte, dinero yo daba, hoy vienes tú a verme y vuelvo la cara. Ayer por mirarte, dinero yo daba, hoy vienes tú a verme y vuelvo la cara. Ayer por mirarte, dinero yo daba, hoy vienes tú a verme y vuelvo la cara. Ayer por mirarte, dinero yo daba, hoy vienes tú a verme y vuelvo la cara.